¡Suscríbete! Souscríbete! ¿Nivey? Hey, all right. I came back. What is my mobile? You know, I'll do that. See this, you will be the mobile. You will be the time. You will see it, you will see it. I'm looking forward to this. ¡Vale! Pue, vay ! Quiero dejar, ya que late. ¡Vale! ¡Vale! De ayer, no hay, de ayer. ¡Vale! 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 ¿Puedes irse a la cama? ¡Que se. La mamá te arregle. ¡¿De ayer? ¡Oh! ¡Leicimos a una cama que vayamos a la cama? ¡No! ¡Esa es la cama que esté preparada! ¡Ok! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What do you think about it? My name, Samadhi, ma? Who is the I'm sorry. Samadhi, I'm sorry. 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 Come on. Come on. That's good. There's a great hotel. There's a lot of coffee. There's a lot of coffee. ¡No, no! En la caja de la café. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner el café! ¡No hay que quede! ¿No? ¿Estás viendo? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Amén, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Gracias! ¡Gracias! Arthi, ¡h равно! Ok, talk. Talk about the traffic in a minute. Here is the best friend of mine. Tell him. Talk. Hello! Oh, my dear. Look at me, are you in your place? I'll wait for you to tell about it. Never mind! Why was it? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Guilla. ¿Qué opinan ustedes? Si alguien trae a conseguir un objeto, se rechirteces la de mi miedo, se rechirte oscuro? Lo sé, ¿verdad? ¿Cómo se haba de gira? Guilla, como no hay lugar que emana всю miности. ¿Puedo ver si? No hay que ver si ella vi. No, Guilla. Es una ch Eric, logramos que nos preocupen. Es una hablo. No hay problema. ¿Tú me dirán? ¿Tú me dirá? En un momento en estoy tranquilo. Yo le digo ¿estas que the bestes están?, ¿cómo te darías? ¿Cómo te darías a ti? Me diría que ir a tu mera, y me van a dar mi poder. ¡Que? My tome, tu lo estás a mi vida. ¿Como te darías? ¿Alguna que te darías? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No soy muy bien. No les pasen. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! No hay ninguna cosa de aquí. ¿Que te entiendas? ¡Suscríbete al canal! Nomás que hay una vez que hay algo, de repente hay un error. Si, tú tenéis un error. Pues no hay cosa, de repente no hay algo. Por eso no hay que hacer que me quede. Si, bueno. La información hay queило en cuanto a usted. No hay nada. ¿Puedo ir? Vamos a ver el camino. Sir. ¿Quién es? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? 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 No, 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 no. ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿Vamos a Singapura? ¿Y de qué? ¿No? ¿Vamos a Singapura? No, 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 no. Yo tengo un momento en que la gente. Hey Karadi, ahora voy a decir que ha sido un chato y llevo el pan, ¿sabes tú? Super, yo Luis Serra no preguntó, ¿me dices vosotros? De la tabla ¿sabes? Si, me dices, ¿por qué tienes que ver? ¡Tango, vamos a ir dentro! ¡Muy bien! En Singapuras, el hombre muro hable a menos de un lado en la calle de cocina, entonces se ha llevado a matar ahora. ¡Hey! Haso! ¡Todo la bala! ¡Dude! ¡Eres que nos vamos a irней para Vege heavens! No. Peenses. ¿Que usted? ¿Vishimas? ¿Itá bien? ¿Vishimas? ¿Puedes hablar así? ¿Vishimas? ¿Por qué? ¿que hubo un poco de chavón? ¿Vas, por qué hubo dos, por qué hubo un poco de chavón? y después se sientan los diferentes No, 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 no. Hey, who's the guy? Ano, are you the guy? No, no, no. He told me to tell me. Let's do it. Hey, come on. Who's here? I'm going to go to the house. 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 I want to go to the house. Hey, 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 hey. You're a lot. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Who's this? I don't know. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. What are you doing? What are you doing? I'm coming. What are you doing? I'm coming. I'm coming. Down at the place. we'll go to the house. Take a look right over the house. It's not a difficult problem. You're going to go outside. You're going to meet the house. It's not a difficult problem. If I want you to meet him, I don't think he's in a other way. I don't know. Look at the house. Mom, talk about two things. ¡Ya! ¡No te enseñaré, no te enseñaré con machos! ¡Yo soy capaz, ¿verdad?! ¡Ya ve, creo que me voy a decir ¡no me voy aimes! ¡No voy a tiempo! ¡No me voy a matar con los barrios! ¡No me voy a matar! ¡Police, ¿verdad?! ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Está bien? ¡No se le ha informado ni si no! ¿No? ¿Qué te puse aquí? Quiero decir. You know that. If I need a princess. If I need a princess. I need a princess. I need a princess. ¿No? ¿Por favor de te puse? ¿Qué te puse? ¿Por qué me despedirte? ¿Por qué me despedirte? ¡Esto apoyen los puestos! ¡Vamos! ¡Esto porque hay que irnos a la casa! ¡Nos vemos que cabuna! ¡Mi chame los puestos! ¡No hay que irnos con el policía! ¡No! No, 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 no. ¡Ay, Sanmuga, te amo este camino. ¡Puedo ir! ¡Se van, si logramos! ¡Puedo ir a la casa por aquí! ¡Se van a la casa! ¡Han, ¡tome! ¡Suscríbete! ¡¿Cómo?! ¡¿Estás? ¿Dónde está? ¡Ya idú! ¡É lo general degete amigos! ¡해서 vendemos unечь. No teDaniel? ¡Te puede hacerse todo, y Dani! ¡No te 다음에! minus ma ‹й dosados murió. ¡No te changing a nadie! Amma, ¿cómo estás? Amma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me he preguntado por un tiempo. ¿Me? Sorry, ma'am. Eso es personal.